Decía en el mensaje anterior que Dios en Cristo ha extendido su gracia a los inexpertos La palabra que se usa en el versículo 25 y 26 es los niños Dice que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Esos sabios y entendidos en el Mateo se pueden entender por las ciudades que no quisieron recibir a Jesús Corazín, Besaida y Capernaum Pero también se puede entender por los personajes del tiempo como los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los celotas, los helénicos Bueno, una cantidad de personas que habían allí de grupos, de sectas que tampoco lo quisieron recibir Creyeron que ya tenían el conocimiento y que no necesitaban que se les dijera más Bueno, eso también pasa hoy, hay personas que están cerradas en sus propios conceptos Y no quieren recibir el conocimiento de la verdad Ante eso, de que Jesús lo haya, de que el Padre, como dice Jesús, que el Padre lo haya escondido de los entendidos y sabios Él alaba al Padre por eso Dice te alabo oh Padre, si porque lo escondiste, es decir, no lo dejaste a la vista Y también dice que lo alaba porque lo reveló No solo lo ha escondido como si fuese egoísta Sino que también lo ha revelado Es que en otras palabras, para recibir el conocimiento de Dios No se trata de que Dios mire entre nosotros uno que sí y otro que no Dios no discrimina entre humano y humano Realmente Dios no va a mirar mejor a los colombianos que a los chinos No, para Él todos somos seres humanos Pero que si mira Dios La actitud del corazón Dios no trata con los altivos La Biblia dice que al altivo lo mira de lejos Así que esto de revelar No es realmente porque quiera ver caras Sino porque mire o mira corazones Si somos altivos, Dios no nos hablará ¿Para qué? Bajarnos de esa altura Yo creo que hasta apenas le dice, dejémoslo ahí Pero al que se reconozca, que necesita, que requiere Él dice, yo habito con el quebrantado y con el humilde de corazón Es muy bonito, es muy bonito eso de parte de Dios Porque los hombres poderosos de esta tierra No quieren bajarse a hablar con los pequeños Ellos quieren hablar con los que están a su nivel Pero en el caso de este Dios que nos ha creado No quiere hablar con altivos O con gente que quiera hablar de tú a tú con Él Porque realmente no hay quien lo pueda hacer Por eso más bien baja hasta donde están los inexpertos Los pequeños, los pobres, amén Aquellos que lloran y requieren de la ayuda de Dios A esos, a esos que tienen hambre y sed de justicia Diríamos y encerrando todos estos ítems en una categoría A los humildes, a los de corazón sencillo Si has venido a la iglesia a ser parte de ella No te puedes comportar prepotentemente Porque serás lanzado fuera Debes estar y debemos estar todos en humildad Aprendiendo cada día del Señor Que no vaya a llegar un momento donde no nos puedan decir nada O que no nos puedan exhortar O que no nos puedan revisar algún asunto Porque si eso pasa Dejaremos de beber de la fuente Que es Cristo Jesús Amén Gloria al Señor Por eso entonces Aunque el Padre ha escondido Este conocimiento de los altivos Él dice, Jesús Jesús que lo ha querido revelar A los pequeños Pero ahora lo que debemos entender en este segundo punto es ¿De qué manera? ¿Sí? ¿De qué forma lo ha de revelar? Y vamos a aprender de Cristo Voy a decirlo de esta manera Que Él es El revelador Del Padre Amén Jesús Es El Revelador Del Padre Amén Y leamos ahora el texto completo Gloria al Señor Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre Está diciendo Jesús Está diciendo Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre Y dice Y nadie conoce Al Hijo Entonces Se Autodenomina Como Hijo Dice que Solo al Hijo Lo conoce El Padre Y luego dice Ni al Padre Conoce Alguno Sino al Hijo Entonces Él Está hablando de Conocer Conocer Y cuando hablamos de conocer Hablamos entonces de un proceso de aprendizaje Porque el conocimiento es el resultado de aprender Entonces en últimas el aprendizaje de que se trata en el Evangelio Se trata de llegar al verdadero conocimiento de quien es Dios Amén Que lo podamos conocer a Él Que podamos conocer su propósito Y lo que Él tiene para nosotros Y en este texto En el verso 27 que tenemos Jesús dice Que a Él Como Hijo Se le ha dado La La virtud De conocer al Padre Y que al Padre Se le ha dado la virtud De conocer Al Hijo Y Que solo el Hijo Solo el Hijo Tiene autoridad De revelar Al Padre Bueno Esto es Todo Un Trabalenguas ¿Verdad? Y Vamos a tratar entonces de Desglosar estas partes aquí Para que Entendamos este texto Este es un texto Que por muchos Casi que por varios siglos Sirvió como base Para hablar De la Trinidad Y Mostrar entonces Que en la Deidad De Dios Pues hay Un Padre Hay un Hijo Y luego también la doctrina Trinitaria encontró Al Espíritu Santo Entonces encontró Tres Personas ¿Sí? En una Misma Esencia Pero eso Es Incongruente Con toda La Biblia Aunque estos pasajes Y mire que al yo Hablarlo y expresarlo Pareciera que estuviéramos Hablando De dos Personas El Padre Y el Hijo Sin embargo Vamos a revisar Aunque no Pretendo Realmente Con este mensaje Exponer La doctrina De la Unicidad Ni tampoco Discutir El asunto De la Trinidad Porque aquí Quiero hablar Más que todo Es de Ese Revelar Porque el Hijo Se convierte En el Revelador Pero si Es paso Obligatorio Pues Hablar Un poquito De ese Lenguaje Que está Allí Que para Algunos ¿Cuántos han leído El Evangelio De Juan? Levanten la mano Los que han leído El Evangelio De Juan Poquitos Perezosos Perezosos Hay que leer A Juan A ver Y Para algunos Si pensáramos En que Juan Es una galaxia Y Que Mateo Es otra galaxia Para algunos Intérpretes Bíblicos Van a decir Que pareciera Como si hubiera Volado un meteorito De la galaxia De Juan Y Hubiera caído De manera Extraña En la galaxia De Mateo Porque este Lenguaje Que tenemos Aquí Es una pieza Única Que se encuentra En Mateo Porque así No habla Jesús En Mateo Este Jesús Que está hablando Aquí Es el Jesús De Juan Claro es el mismo Pero hablamos De esa manera De presentarlo Los evangelistas Es Obviamente El Jesús De Juan De como Él Lo ha Presentado Así que Tenemos aquí Como un fragmento Que está muy Conectado A todo El evangelio De Juan Por lo tanto Pues vamos A mirar Desde Juan Algunos aspectos Que nos pueden Ayudar a entender Que es Como debemos Asumir Este lenguaje De que el Padre Ha Escondido Y que el Hijo Está Revelando Porque Solo el Hijo Conoce Al Padre Y solo El Padre Conoce Al Hijo Yo ya veo Algunos Bostezando Amén Como que Bueno ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasó aquí? Bueno Lo primero que vamos a decir Es que Dios Perdón Voy a Cambiarla Jesús Habla En calidad De hijo Aquí es muy Interesante Volvamos a leer El texto Y vamos a Encontrar que Al menos Tres veces Aparece El Pronombre Hijo 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 Pero lo que vamos A encontrar Es que nunca dice Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Pero Como es un pasaje Que está incrustado En Mateo Debemos entender Que cuando el Mateo Se dice Hijo Entonces Debe entenderse aquí Como Hijo De Dios ¿Listo? Como hijo De Dios Así que Aquí Jesús Habla en calidad De hijo De Dios Y habla Para indicar Que todo Lo que el Padre Es Se le ha entregado A él A ver Repitan Amén Y vamos a recordar Una cosa Primera En Mateo Y es Que a Jesús Se le ha entregado El trono De David Y eso quiere decir Que al entregarse El trono De David Se le ha entregado El reino De Israel Y en Israel Como promesa Profética Se le han entregado Todas las naciones Para que Extienda un reino Por todas Las naciones De la tierra Ahora Si él es El hijo de Dios Y se entiende Que hijo de Dios Es ser Mesías Ungido Prometido A las naciones En otras palabras El salvador Del mundo Entonces cuando hablamos De hijo No estamos hablando De una persona En sí Sino de un Título Que tiene Este Que está Revelado O Manifestado En carne Lo cierto Es que En él En el hijo Está depositado Todo Lo que es El Padre Amén Gloria al Señor Ahora A Jesús Como Cristo Como Rey De Israel Y también De todas Las naciones Le están sujetos Y la Biblia Va a testiguar Mucho eso Le están sujetos Los tronos Los dominios Todo Principado Toda Autoridad Todo Ha sido Sujetado Debajo Debajo De sus pies Lo han leído Hermanos Así que Todo poder Que existe Ha sido Puesto Debajo De los pies De Jesús Y Él Por lo tanto Es El único Autorizado Yo quise Colocar Distribuidor Para usar Un poquito El lenguaje Que se usa Cuando hay Una Empresa Nacional Y Autoriza Vamos a hablar De una Empresa Una Multinacional Pero autoriza En una Ciudad O en un País A un A una Persona En particular Para que sea El Distribuidor Porque como Vienen otros Pirateando Y otros Diciendo Que ellos Son Entonces Se señala Solo A uno Y se le dice Este es El Distribuidor Autorizado Entonces Recuerden Que Jesús Después que Juan fue Encarcelado Jesús Vino a Galilea Predicando El evangelio Del reino De los cielos Va a decir Mateo Así que Él es El único Predicador Que puede Revelar El reino Él puede Hablar De las Verdaderas Intenciones Que tiene El cielo Que tiene Dios Lo voy a decir De otra manera A tono Con nuestro Lema De reverentes En El aprendizaje El único Que de verdad Puede Enseñar Los misterios De Dios De Dios Es Jesucristo No hay otro Del que podamos Aprender Y lo decía Que con este Anuncio De que Jesucristo Es el único Autorizado Todas las Religiones Del mundo Carecen De Autoridad Para hablar De Dios No importa La religión Que sea Carece Y O Así sea El mismo Cristianismo Como el Cristianismo Católico U otros Más Que no Se Conforman De lleno A la Doctrina De Cristo Sino que Le han metido Cosas Extrañas También Quedan Desautorizados El mensaje De Cristo Es un Mensaje Que la Iglesia Ha de Tomarlo Como Él Lo ha Dicho Debe Buscar Entenderlo Pero no Sumarle No Restarle Porque Es Completo En sí Mismo Lo que Jesucristo Nos ha Revelado De las Cosas Celestiales Es lo Que debemos Creer Es lo Que debemos Aprender Es lo Que debemos Profesar Todos los Días De nuestra Vida Así que Venimos Aquí Para Aprender De lo Que Jesús Revela A la Iglesia Alguien Tiene Una Alabanza Para El Señor Entonces En Síntesis Cogiendo Todo Esto Que He Dicho Y Volviéndolo Muy Pequeñito Quiero Que Se Quede Con Esta Fras Solo Jesús Está Autorizado Para Revelar Los Asuntos Del Cielo Amén Gloria El Señor Ahora Entremos Un Poquito Más En El Asunto Del Padre Y El Hijo Que Es Importante Que Lo Entendamos Aquí Por Asuntos De Que Nosotros Y Tenemos Gente Aquí Que Ya Está Haciendo La Doctrina Para El Bautismo Y Que Vienen Pues De Una Predicación Trinitaria Ya Sea De Iglesia Católica O De Otras Denominaciones Que Hacen Énfasis Sobre La Doctrina De La Trinidad Entonces Es Necesario Entender E Incluso La Misma Iglesia Nuestra Nosotros Mismos A veces Estamos Como Perdidos Yo Siempre He Dicho Que Explicar La Unicidad Con Los Textos De Que Hablen Directamente La Unicidad Es Fácil Lo Difícil Es Explicarlos Desde Los Textos Que Aparentemente Tienen Como Un Lenguaje Trinitario O Dualista De Ahí Es Que Es Complicado Pero Esos Son Los Que Realmente Debemos Buscar Entender Para Explicar La Unicidad Así Que Entre El Padre Y El Hijo Y Esta Es La frase Con La Que Quiero Que Se Quiere ¿Cuál Fue La Frase Anterior Muy Bien Están Bien Les voy A dar Un Pan De Bono Solo Jesús Amén Es El Autorizado Para Hablar De Los Asuntos O Misterios Del Cielo Amén Entre Otras Cosas Lo Sumamente Importante Del Cielo Ni Son Los Ángeles Ni Los Querubines Ni Qué Cara Tienen Ni Cuántas Alas Tienen Sino Que Lo Que Nos Interesa Del Cielo En Si Es Este Dios Creador De Los Mismos Ángeles Del Mismo Universo Pero También De Nosotros A Ese Es Que Debemos Realmente Conocer Así Que El Misterio Del Cielo Pues Es Dios Amén Que Todo El Tiempo Nos Ha Hecho Hablar Y Decir Y Se Han Escrito Libros Bibliotecas Enteras Y parece Que Todavía No Se Ha Dicho Con Claridad Lo Que Es Porque Esto Es Prácticamente Imposible Pero Pero En Jesús En Jesús En Cristo En El Hijo Entonces Podemos Recibir La Revelación Del Padre Solo Ahí O Con Esto Porque Decir Eso No Es Lo Mismo Decir Que Mi Hijo Alejandro Puede Darles A Ustedes El Conocimiento De Quién Soy Yo Por Mucho Hijo Que Sea Mío No Puede Porque Es Otra Persona Podrá Mostrar Algunos Rasgos Pero Pero No Puede Así Que Aquí No Se Puede Tomar Ese Lenguaje De Padre Hijo Como Se Toma Literalmente Entre Un Hijo Y Un Papá Terrenal No Por Eso Hemos Hablado De Hijo Como Título Y No Como Persona Más Bien De Hecho Padre También Es Un Título Si Los Dos Son Títulos Títulos Cuando Le Pregunta Cuando Moisés Le Preguntó A A Dios Y Si Me Dicen Quien Te Envió Que Les Respondo Y Él No Dijo Dígales Que Yo Soy El Padre Cierto Que No De Hecho Los Judíos Dan Testimonio De Que Les Da Cuatro Letras Lo Que Se Ha Llamado El Tetragramatón Si El Y H W H Si Sería El Tetragramatón Y Se Generó Un Mensaje Entre El Pueblo Judío De Que Era Un Nombre Impronunciable Pero Abondando Un Poquitico En Sus Componentes Se Encontró Que Habla De El Ser Ser Él No Se Da Un Título Allí Sino Que Dice Soy El Que Soy En Otras Palabras Soy Ser Puro Amén Esencia Pura Ya decir Que es Padre Es una Función Del Ser Ser Que No Que Ese Ser No Está Compuesto Por Una Trinidad No Es Dual No Es Trino Es Único Inmutable Indivisible Ese Es El Dios Que Ha Creado Todo Lo Que Hoy Existe Amén Y Que Aparece Como Padre Por Haber Hecho Una Creación Denle El Aplauso Al Señor Gloria al Señor Aparece Como Padre Por Ser Creador Amén No Solo El Universo Sino Que Es Creador De Un Pueblo Israel Y No Solo Es Creador De Israel También Es Creador De La Iglesia Lo Dice Pablo En Efesios Que Hemos Hablado 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 Que Dios Ha Creado Por Emanación Y La Biblia Es Clara Esto De Que Diga Que Es Por La Palabra Aunque A veces Nosotros No Lo No Lo Profundizamos Mucho Realmente Nos Está Haciendo Una Apología La Palabra Apología Se Debe Entender Como Defensa Está Haciendo Una Defensa De La Fe Si Es Una Apología Contra La Doctrina Que Pretendía Decir Que La Creación Había Emanado De Dios Y Si Es Así Entonces La Creación Misma Sería Dios Y La Doctrina Del Politeísmo Poli Si Muchos Teísmo Dios Muchos Si Dioses Entonces Tendría Más Razón Que El Monoteísmo ¿Por Que? Porque La Creación Toda Misma Sería Dios Y La Creación A veces Hay hasta Mensajes Bonitos Que Aparecen Por Ahí En Las Redes Sociales En Los Libros Donde Tratan De Vendernos Esta Idea Barata No Es Así La Creación No Es Dios Dios Es Ser Ser La Creación Se Muere La Creación Se Acaba La Creación Se Destruye Dios Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Él Es Eterno Amé Dele el aplauso Al Señor Dele fuerte El aplauso Al Señor Entonces Siguiendo Este Lenguaje De Mateo Tenemos Que Decir Que Entre El Padre Y El Hijo Hay Un Mutuo Conocimiento Lo Digo Porque Así Lo Dice El Texto Leámoslo Y Nadie Conoce Al Hijo Sino El Padre Ni Al Padre Conoce Alguno Sino El Hijo Y Es Muy Interesante Esto Porque Aquí Aún Los Mismos Ángeles Aún El Mismo Satanás No Conocen Realmente Quien Es Dios Ellos Saben Sobre Dios Pero No Se Les Es Dado A Conocer En Su Totalidad Solo Hay Alguien Que Conoce Al Padre Quien Es El Hijo Pero Solo Hay Alguien Que Conoce Al Hijo Quien Es Que Lenguaje Es Este Que Es Lo Que Nos Pretende En Este Lenguaje Tan Metafórico Decirnos Mateo Y Especialmente Jesús Que Es El Que Está Hablando Allí Ojo Si Hay Alguien Dormido Despierte Lo Que Llegó El Momento De Que Entienda Esto Gloria al La Última Parte De ese Versículo Dice Y Aquel A quien Elijo Lo Quiera Revelar Ojo Esa Última Frase Del Versículo 27 Deja Sentada Una Verdad Que El Padre No Se Puede Revelar Por Si Mismo A las Personas Sino Que El Que Revela Es El Hijo Ahora Si Son Personas Diferentes Porque Tiene Que Ser Así Porque Cada Uno No Se Puede Revelar Por Por Su Lado Revelese Usted Por Acá Y Yo Por Acá Porque No Son Personas Diferentes Listo No Son Personas Diferentes Amén Me Gusta Cuando Alguien Se Ríe Porque Yo Lo Tomo Como Que Lo Entendió Amén 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 El Padre Según Este Texto No Se Revela Por Si Mismo Y También Lo Va A Decir Todo El Evangelio De Juan Él Se Revela Por Medio Del Hijo Amén Gloria al Señor Ahora Porque El Padre No Se Puede Revelar Por Si Mismo Que Tiene De Que Carece No Es Que Carezca Al Contrario Tiene Tanto Que No Lo Puede Hacer Y Vamos A Mirarlo En Juan 1 18 A ver Rápido Allá En Esa Computadora Juan 1 18 A ver Juan Eso Léalo Iglesia A ver Los Niños También Ayúdenme A Leer Que Son Los Que Más Deben Aprender Esta Doctrina A ver ¿Cómo Es que Dice? A Dios Nadie Lo Puede ¿Qué? No Lo Ha Visto Jamás Nadie A Dios Nadie Lo Ve Dice De Los Querubines Y no Sé Si Eso Nos Habla De Una Realidad Del Cielo Que Ellos Cubren Sus Rostros Y Solo Dicen Santo 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 Toda La Tierra Está Llena De Tu Gloria Amén Gloria Al Señor Ojo Que Nos Vamos A Juan Porque Esto Tiene Una Vena Con Juan Y Se Los Expliqué Al Inicio Tiene Toda La Vena Juan Así Que A Dios Nadie Le Vio Jamás Han Creído Que Depositarse Es Que Ha Hecho Un Cuerpo De Carne Y Se Ha Metido En Él No Eso No Es Unicidad Eso No Es Ahí Habría Una Dualidad Realmente Cuando Hablamos De Depositar Por Eso La Mejor Palabra Es Encarnar O Hacerse Carne Lo Que Este Dios Todopoderoso Ha Hecho Este Que Nadie Puede Ver Que Ni Sus Mismos Ángeles Tienen Tal Capacidad Para Verlo Se Ha Hecho Hombre Se Ha Hecho Como Uno De Nosotros Y Algunos Ven Eso Y Dice Imposible Como Se Le Ocurre Que Dios Se Vaya Hacer Que Descomponerlo Para Para Entender Que Lo Que Realmente Se Nos Está Diciendo Es Que En La Historia De Los Seres Humanos Dios Se Aparece Como Hombre Entre Nosotros A Quien Se Le Da El Título De Hijo Hijo Porque Es El Reino No Solo Tembló Humeó Amén Y Los Tembló Rieja Todo Sol Nos Proyecta Su Luz Que No Es Diferente Al Sol No Es Que El Sol Sea Una Cosa Y La Luz Que El Proyecta Es Otra No Es El Sol El Que Nos Llega De 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 Duro Que Decimos Uy Este Sol Está Bravo Hoy Cierto Esa Es Nuestra Uy Esto Porque Está Picando Tanto Pero No Decimos Que Es Una Luz No Que Es El Sol Vamos A Mirar Hermanos A Muchas Maneras En Otro Tiempo A Los Padres Por Los Profetas Siga En Estos Prosteros Días Nos Ha Hablado Por Quien Por El Hijo A Quien Constituyó Que Pero La Herencia No Es Las Cosas Terrenales Sino Lo Que Es Dios En Su Misma Sustancia Lo Que Haces Todo Lo De Dios Está En El Hijo En El Habita Si Toda La Plenitud De La Deidad Lo Dice Pablo En Colosenses Amén Dice Y Por Quien Asimismo Hizo Que El Universo Amén Sigamos El Cual Siendo Que Ahí Está El Ejemplo Mío Está Ahí Más Allá No Puede Estar Más Acá Es Ahí Si Estuviera Un Poco Más Allá Nos Moriríamos De Frío Si Estuviera Un Poco Más Cerca Al Sol Nos Quema Está En El Punto Exacto Para Para Que La Revelación De Dios No Nos Aterrara A Nos 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 Ha Llegado En Cristo Jesús Y Escúcheme Si Hubiese Llegado Directamente Él Tendríamos La Misma Manifestación Del Antiguo Testamento Terremotos Y Toda Una Justicia Que Se Nos Aplicaría Pero En Cristo Lo Que Nos Ha Llegado Es Toda Su Misericordia Y Todo Su Perdón Eso Es Lo Que Nos Ha Llegado No Vino A Matarnos Vino A Darnos Vida Y Vida En Abundancia Denle Aplauso Al Señor El Cual Siendo El Resplandor De Su Gloria Y Escuchen La Otra Parte Y La Imagen Misma De Que De Su Sustancia Entiende Imagen De Su Sustancia O sea Que La Imagen De Dios Quien Es Cristo Pero No Es Diferente A Él Es Él En Capacidad De Ser Percibido Y Visto Amén Vamos bien hasta ahí Así que por Dios ser incontenible Más El sol El sol no es nada Ante Dios Es más El sol en Universo ¿Saben qué es el sol en el universo? Eso es Un punto Ni siquiera diríamos que es un carbón Como el que pudiéramos No, no es ni eso Es una chispita ¿Quién ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Amén No, por eso Dios no habla con prepotentes Porque los prepotentes de esta tierra son tontos Una cosita que ni Si la tierra no se ve en el universo Donde quedamos nosotros Ni siquiera piojos de la tierra Nada Pero este Dios inmenso, grande Ha dicho Me les voy a revelar Y solo autorizo revelarme Por medio del Hijo Amén Por medio del Hijo Gloria al Señor Gloria a Jesús Ya me fue el tiempo Ah no Tengo una hora todavía Gloria al Señor Así que Escuche con atención En otras palabras El Hijo Es El Padre En calidad De Humano Y el Dios Que es vida Y no puede morir Se hace carne Para poder Morir Amén Por eso este Jesús Aún en la cruz Sigue siendo El Padre Hecho Hombre Y cuando va a la tumba Es el mismo Padre Hecho Hombre Y por eso Se levanta De allí Porque el que levantó Realmente De la tumba Jesús Es la misma Gloria Que está en Él Por eso Conocemos Que en Jesús No está solo un hombre Está Dios En su totalidad Dele el aplauso A ver Leamos un texto Juan 14 8 Juan 14 8 Leamos este texto Que ha sido clásico De nuestra doctrina De la Onicidad Bueno hermanos Vamos a despedir El culto Ah bueno Ya volvió el texto Gloria al Señor Felipe le dijo A ver Leanlo ustedes Porque viene Perdonen Yo lo digo De esta manera Viene con una Retaída Con un lenguaje Metafórico Que habla por aquí Del padre Y por este lado Y que el padre Está en mí Que yo estoy En el padre Y que yo no hago Nada En el padre Y que el padre No hay nada Y déjele Y déjele Hasta que le llenó La cabeza A Felipe Pero esa Habladera De un padre Y padre Por aquí Y padre Por allá Lea y verá Todo Juan Y verá Que eso es así Que yo estoy En el seno Del padre Y que el padre Me ama Y que yo procedo De Dios Y que a Dios Voy a Pero este Entonces le dice Arreglemos El asunto Suave Muéstranos Al padre Y ya Y nos va O sea que está pidiendo Revelación Revelanos El padre Verso 9 Jesús le dijo Tanto tiempo Esto es muy hermoso A ver Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Amén Felipe Le hace una Pregunta Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha Visto a mí Ha visto Al padre Como pues Dices tú Muéstranos Al padre Amén Jesús No nos puede Presentar Al padre Jesús Lo que puede Es Mostrarse Es padre Amén Solo Que en esa Leve Revelación De 30 Grados Centígrados Eso es Dios Ha sido Bueno Con nosotros Tenemos que ser Reverentes En aprender Quien es Este Jesús No le vamos A dar Como los testigos De Jehová Un segundo Puesto Como ellos Lo han dicho Y han cuadrado Su biblia Si Lo han llamado Como un ser Creado En un grado Menor Que no es Dios Que tampoco Es hombre Es una cosa Extraña Y rara La que tienen Estos señores No Jesucristo Es Dios Amén Pero Jesucristo También es Hombre Amén Denle el aplauso A Jesús Ahora Si queremos Aprender Los asuntos Del reino De Dios Debemos Llegar A Jesús No Puedes Llegar A Dios Por tus Propios Medios Propuesta Gnóstica No se puede No se puede Llegar A Dios Con el Entendimiento Que me muestran Los astros Y la naturaleza De Dios Revelación Natural No puedo Llegar Por ahí Solo Hay Una Revelación Especial De parte De Dios Para que Lleguemos A Dios Y es Por medio De Jesús De Nazaret Es necesario Que nos Quedemos Con Jesús Todo el Tiempo Pues Solo Jesús Es el Camino Al Padre Él es Amén Él lo dijo Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Y nadie Viene Al Padre Si no es Por mí Nadie Puede Conocer Y disfrutar De los Misterios De Dios Si no Entra En Cristo Jesús Y permítame Me dirijo A los que Se van A bautizar De ahí Que usted Deba invocar El nombre Que es Sobre todo Nombre En el Bautismo Y decir Yo me Bautizo En el Nombre De Jesucristo Para el Perdón De los Pecados Y cuando Te bautizas En el Nombre De Jesús Toda La Contención O toda La sustancia De Dios Se apropia De ti Y esto Que se revela En Jesús Viene a ser Entendimiento En su Corazón Y esto Es algo Especial Porque esto No se Cacta Con los Meros Sentidos Esto Se capta Con la Fe Amén La fe Nos lleva Un Conocimiento Que es Superior A lo que La razón Puede Captar De las Cosas Por la Razón Uno pudiera Captar Que Jesús Es esto O aquello Pero por La fe Logra Entender Lo que La razón Le rechaza Por eso Quienes Llegan Al entendimiento De Dios Trino Simplemente Han llegado Por él Por medio De la razón Y lo han Definido Así Pero quien Hemos llegado A entender Que Jesucristo Es el Padre Y el Padre Es Jesucristo Lo hemos Hecho A través De la Fe Y no es Una fe Ciega Simplemente Que lo querramos Creer así No Es Porque así Lo dice La palabra De Dios Y la Revelación De Dios Escuche Bien No le llega A los hombres Al conducto De la razón Sino que le llega A la virtud De su fe Dios le ha dado Al hombre La capacidad De creer O de razonar Pero la revelación No se le entrega A la razón Se le entrega Al hombre De fe Por eso En Juan Jesús va a decir El que cree En mí Aunque esté Muerto Vivirá Porque Él es La vida Entonces Entonces La última frase Nos va a decir Y aquel A quien elijo Lo quiera Revelar Es una frase Muy problemática También Que ya no tengo Tiempo de explicarla En todo Pero Diré esto Como el hijo Es el revelador Del padre Entonces El hijo Mismo Se revela El derecho A revelar A quien Él quiera Y a quien Quiere revelarle Él Solo A los Humildes A nadie Más Amén A nadie Más le va a Revelar Así Y le tengo Una buena Noticia Y con esto Termino Si usted Está hoy Aquí Díganme Los que están Aquí Mire que Algunos Ni están Otra vez Díganme Los que están Aquí Si usted Si usted Está aquí Es porque Jesús Quiere Revelarle Al padre Amén Eso es Usted no puede Pero será que Me quiere revelar A mí Depende De su actitud Y entonces Viene el otro Tema Que es el que Voy a predicar Luego Venid a mí Todos los que Estáis Ahora Podemos entender Ese texto Pero vamos A buscarle Una aplicación En otro Mensaje Para La vida Diaria Porque el Aprendizaje Es para Aplicarlo Mientras Uno pela Papas Mientras Uno Monta En bicicleta Mientras Uno coge El mío Porque si La revelación Es solo No sirve Tampoco De nada Dios No es una Teoría Dios Es ser Y la Revelación Del ser De Dios Es que El proyecta En mí Su vida Y me Hace Vivir A mí No se Trata De contener Un poco De cosas De Dios En la Cabeza Hay gente Que es muy Cabezona Tienen Biblia Hasta que Ya Pero son Los más Groceros De todos Patanes En la Casa Pero tienen La revelación En la Cabeza Eso no sirve Ahí Eso hay que Llevarlo Al corazón Para que Desde el corazón Bombe Por toda Parte Y le dé Vida Al ser El aplauso Al ser Hermanos Vamos a dar Gracias Amén Y les voy a pedir Que me regalen Cuatro o cinco Minuticos Que les vamos a dar Una información Importante Pónganse de pie Gloria al Señor A ver A quien le sirve Este mensaje A ver Yo quiero ver La mano levantada De uno Que le sirva Este mensaje Y diga Wow A mí me sirve Quien quiere Solo Recibir Por medio De Jesús Lo que Corresponde A los misterios Del cielo A ver ¿Por qué no levanta Sus manos Y da gracias Porque Dios Se reveló En carne Y a usted Le ha llegado Este mensaje Levante sus dos manos A ver Sus dos manos Allí levantada Levante Y hable con Dios Dios Todopoderoso Dígale gracias Porque me has dado A conocer esta verdad La has escondido De los grandes teólogos De los exegetas De los que han ido A la Biblia Para decir Y encuentran Es una trinidad Usted que es humilde Encuentra al Dios Eterno Allí Señor Gracias por tu bondad Gracias por tu misericordia Gracias por tu fidelidad Oh Nos alegramos hoy Al saber Que estamos conectados Algunos están conectados Con Buda Otros están conectados Con hechicerías Otros están conectados Con un profeta Otros dicen Que están conectados Con el último ángel De la trompeta final Otros no te ven Como Dios Pero esta iglesia Te reconoce Como el único Dios Verdadero Es porque usted No lo ha dado A conocer Oh Gloria a Dios Dele el aplauso Al Señor Dele el aplauso Dele el aplauso Dele el aplauso Dele el aplauso